Pío López Obrador, hermano del presidente de México, ha decidido denunciarme ante la Fiscalía General de la República. Pide 12 años de cárcel para mí y además se dice víctima después de que en Latinus revelamos los dos videos en donde aparece recibiendo paquetes de dinero. La denuncia la hace contra quien resulta responsable, pero acto seguido dice que el responsable es el periodista Carlos López de Mola en su espacio de Latinus por haber revelado estos videos. Dice que invade en su vida privada cuando el que los grabó es el otro que salía en el video, David León, el que era funcionario estrella, futuro zar anticorrupción para las medicinas que había sido ya nombrado por el presidente López Obrador. El hecho de que el hermano del presidente, arropado como está por todo el aparato del Estado, decida denunciar a un periodista y pedir cárcel para él, escala todavía más las permanentes agresiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la prensa. En contra de cualquier periodista que se atreva a criticar, a denunciar o como lo hicimos, a sencillamente exhibir al hermano del primer mandatario en un evidente acto de corrupción o dos, porque fueron dos videos. Les dejo este artículo que me hicieron favor de publicar en el Washington Post sobre el tema y ojalá les guste. Gracias. Gracias.